Y en vísperas de Navidad, el que pudiera ser el regalo favorito de muchos jóvenes podría resultar vetado en muchos lugares. Se trata del hoverboard, una patineta motorizada que ha estado en el centro de los debates, debido a que han ocurrido numerosos casos en que estos aparatos se incendian espontáneamente. Actualmente, Nueva York es uno de los estados que ha prohibido el uso de este vehículo. Son un furor entre niños y adolescentes, uno de los regalos más solicitados durante esta temporada de compras de invierno. Los hoverboards son un buen regalo. Puedes regalárselo a tu hijo, te lo puedes quedar, venderlo o hacer cualquier cosa. Los locales comerciales reciben numerosos pedidos de turistas y locales, aprovechando la novedad. A la gente le gusta, es algo diferente, solo que por razones de seguridad debe ser extra cuidadoso. Sin embargo, las autoridades han emitido alertas de que una falla eléctrica puede incendiar el hoverboard, poniendo en peligro al usuario y sus propiedades. ¿En serio se incendian? En el Reino Unido, desde el 15 de octubre se han decomisado 15.000 de estas unidades que se desplazan con el balance de la persona. En noviembre, en Estados Unidos se han registrado tres reportes de estas unidades incendiadas de manera espontánea. La clave está en el sistema de baterías. Si su hoverboard no posee baterías de litio de alta calidad, es muy probable que se recaliente e incendie. La Asociación Nacional de Jefes de Bomberos emitió un comunicado en el que señala que la explosión de estos aparatos no es un evento aislado, por lo que las personas deben revisar qué artículos llevan a sus casas. Uno siempre tiene que leer las recomendaciones antes de comprar algo para sus hijos. Estas patinetas motorizadas, cuyos costos van de 50 a 2.000 dólares, están prohibidas en Nueva York, y la policía está emitiendo multas superiores a los 200 dólares a quienes las monten en los cinco condados.